Este segmento es presentado por Qubit, relojes inteligentes y una completa experiencia de productos a tu medida. Encuéntranos en Decathlon, Forest Running Shop, una tienda de corredores y Curex, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies. Ya estamos en nuestro segmento de running, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el montañista Juan Pablo Gaitán. Juan Pablo, bienvenido a la Red Fit. Un gusto tenerte nuevamente como invitado entre nuestros segmentos de running. Juan Pablo, te agradecemos la visita. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo dado para mí. Hombre, a vos ahí, Juan Pablo, por venir a platicar esta ratito con nosotros. Quisiéramos abrir la plática, Juan Pablo, hablando acerca de todos aquellos corredores que por ahí les llama la atención empezar a hacer montañismo como quizás un deporte complemento al running. Juan Pablo, consejos que les podríamos dar para iniciarse dentro del montañismo. Ok, primero que todo, aclarando cómo es esta situación del montañismo, es que creo que lo que converge es hacer la montaña como tal. Lo único es siempre llevar el equipo adecuado, porque por ejemplo, a veces un corredor no lleva, no ha preparado para quedarse mucho tiempo en la cumbre. Entonces, son diferentes cuestiones en equipo. Entonces, primero que todo, también el entrenamiento, el poder ir a correr, creo que tiene diferentes cambios. Por ejemplo, cargar una gran mochila, correr con una pequeña mochila, cada uno tiene su dificultad. Entonces, considero que primero que todo, comiencen con volcanes pequeños o que las mismas rutas que ya conocen, porque ya saben la altimetría y el terreno y ya después tirarse a montañas a las cuales no han conocido o no han realizado todavía. Ok, súper. Los volcanes, hablando acerca de los volcanes, Juan Pablo, ¿qué volcanes serían ideales para aquellas personas que van a iniciar dentro de este deporte? Por ahí, ¿qué vos nos pudieras recomendar? Ok, empezando con las personas que no han hecho ningún volcán, están volcán con el Pacaya, el Pala, el Chicabal, el Cerro Alto. Son volcanes muy sencillos que las personas pueden comenzar a realizar, incluso con un montañismo completo, o sea, un equipo completo. Esto es bueno porque a veces hay personas que conocen rutas como la ruta sur de ciertos volcanes, entonces, incluso con equipo completo. Nos hemos topado a veces con corredores que realizan esto con equipo muy pesado y no saben que es mucho más larga o mucho más difícil que a veces correr ciertas carreras que son mucho más cortas. Entonces, es bueno conocer bien cuál es la ruta que uno va a hacer. Súper. Para aquellas personas que desconocen, Juan Pablo, ¿cuál sería, hablando del ejemplo que nos ponías del Pacaya, ¿cuál sería la distancia desde que se inicia el ascenso hasta que se llega a la cima del Pacaya? ¿Cuál es la distancia para que aquellas personas que no han hecho este ascenso, pues tengan una idea de cuál es la distancia que deberían de...? Sí, sí. El Pacaya es adecuado para realizar montaña porque son dos kilómetros aproximadamente, entonces es una distancia que no es muy grande, entonces dos kilómetros subidas, dos bajadas, incluso para correr es mucho mejor. Por ejemplo, a Lotenango, también hemos tenido el caso, muchos corredores lo usan para correr y bajar, pero también hay retos en donde uno incluye ya mochila para acampar, entonces esos siete kilómetros que a veces son de subida se vuelven mucho más complejos porque, por ejemplo, uno cuando sube y las ramas se quedan en la mochila, entonces uno es un poco más compleja de lo que es la situación en este caso. Ok, y por ahí también aconsejarle a la gente que si va a ascender vulcanes, tal vez que son más, por un grado de dificultad mayor, que tal vez vayan con alguien que sí sepa de esto, ¿verdad? Y que no se aventuren a hacerlo solos. Sí, así es, creo que es bueno aventurarse con guías locales o personas del lugar, porque muchas veces las situaciones en el trail running es de que son senderos bien marcados, mientras que hay montañas como, por ejemplo, el Aticlán o el Tolimán, son volcanes que tienen muchos senderos, entonces es bueno dar la precaución a algunos corredores que hay volcanes que sí no hay senderos marcados y que es bueno acompañarse primero de algún guía para poder marcar la ruta y ya después realizar ese tipo de ascensos. Buenísimo, sí, también por ahí lo que nos mencionabas del equipo que uno va a llevar, ¿verdad? También el asesorarse con alguien que sepa de este tema, ¿verdad? Porque muchas veces, vos lo mencionabas, se lleva equipo de más o muchas cosas que realmente no son necesarias si vas cargando la gran mochila atrás, ¿verdad? Y tal vez llevas un montón de cosas que realmente no son necesarias, ¿verdad? Sí, lo adecuado es empezar como a hacer conciencia de los deportes que hay. Primero que todo, poderse entrenar bien. Creo que aparece mucho en el montañismo, que a mí eso es lo que me gusta, el área de trail running, todas las personas que lo realizan son muy disciplinadas en poder realizar esto, entonces, lastimosamente las personas que hacen montañismo solo de vez en cuando lo hacen, entonces, ahí hay un poco de dificultad. O con relación al equipo y el peso, sí es bueno poder recomendar que las personas sepan, busquen un poco más de cómo arreglar su mochila, porque eso también depende de cómo uno la sienta del peso que uno lo lleva, a llevar una mochila pequeña. Ok, buenísimo. Por ahí nos comentabas un poquito fuera de cámaras, Juan Pablo, que estás participando en un proyecto, se va a sacar una guía de volcanes, si nos pudieras hablar un poquito acerca de este proyecto. Así es, Jorge, con relación a la guía, nosotros ahorita estamos entre varios expertos, en este caso estoy dirigiendo el proyecto, es para poder, primero que todo, concientizar a las personas e invitarlas a hacer el deporte, corredores que puedan realizar diferentes rutas, porque a veces lo que nos más cerca nos queda es el Acatenango, pero hay muchas montañas en donde uno puede ir a correr también. Buenísimo. Y tienen muy buenas rutas. Igual a montañistas que puedan pasarse al área de trail running. Entonces, el año pasado se sacó lo que era una agenda, que era por lo menos concientizar a las personas que conocieran muchos más volcanes, por ejemplo, 13 hay en este ejemplar, y este año vamos a tratar de sacar lo que es una agenda, una guía que tenga ya todas las 37 y otras más montañas. Entonces, es una forma de converger todos los deportes, ya sea el trail running, el sky running, y montañismo, para que puedan todos conocer distintos deportes y poderlo practicar. La versión que se va a sacar este año, se podría decir que es más completa a la que se sacó el año pasado, o a lo que tipo de información trae la guía. Así es, lo que era el año pasado era una agenda para que las personas conocieran este tema, mientras que este año se va a dividir en lo que es hidratación, alimentación y equipo, ya sea para montañismo, va a haber un área solo para montañismo, un área solo para sky running y trail running. Entonces, van a poder conocer cómo prepararse para un ascenso en modo de trail running y un ascenso en modo montañismo. Buenísimo. ¿Fechas en las cuales van a estar sacando esta guía, Juan Pablo? Estaríamos a finales de noviembre sacando este proyecto, y como le digo, el fin de esto es impulsar el deporte, que personas del trail running pasen al otro albano, y que las personas de montañismo también aprendan a poderse entrenar mucho mejor para cada uno de los ascensos. Buenísimo. Para aquellas personas que están interesadas, ¿cómo se puede obtener esta guía? ¿Va a ser venta en línea? ¿Va a estar en algún lugar físico, en alguna tienda? Por el momento hay ciertos clubes de montañismo y empresas de montañismo, hay llegadas a Linguá, también hay personas que también las van a distribuir, esto lo pueden encontrar en la página de Mapas de Guatemala, es una empresa encargada de realizar mapas de diferentes lugares turísticos, y como les comentamos, aparte de tener el ejemplar en físico, van a tenerlo en realidad virtual, que ustedes al tener la aplicación van a poder ver el video del lugar y cómo llegar a cada volcán al que ustedes pretendan llegar. Buenísimo, es decir que no solamente se tiene una versión física, sino que también se va a tener una versión digital, o también se va a poder acceder a la información a través de esta aplicación. Así es, por parte de la aplicación van a poder tener todo el contenido, y además también los artículos en físico para que los puedan ustedes leer en su casa. Buenísimo, sí, y justo el tema que hablábamos, para todas aquellas personas que se están iniciando dentro del montañismo, dentro de este deporte, pues ahí va a contener guías y las rutas de ascenso a los volcanes y a las montañas de Guatemala. Así es, va a tener todos los mapas de cualquier volcán que ustedes deseen ascender, y algunas otras montañas importantes. Entonces, eso es lo que le comentaba a las personas que ya quieran experimentar algo más que la Catenango, Fuego, Pacaya, ir a otras montañas a poder correr, organizar lo que es el montañismo como lo hemos visto, que es lo normal. Súper, si nos pudieras mencionar tus redes sociales y las redes sociales donde la gente pueda encontrar más información acerca de esta guía. Mis redes sociales aparecen como Summit Hunter, ya otras veces hemos estado por acá, y también como Mapas de Guatemala, que es el encargado de realizar diferentes mapas turísticos a nivel nacional. Ok, buenísimo, pues ahí vamos a estar colgando la información de tus redes sociales y la información de dónde pueden obtener mayor información acerca de esta guía. Agradecemos mucho a Juan Pablo la visita y como siempre, pues un gusto platicar con vos y sabes que siempre sos bienvenido. Está bien, gracias Jorge. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de running. Continuamos con Mapas. Presentado por Qubit, relojes inteligentes y una completa experiencia de productos a tu medida. Encuéntranos en Decathlon. Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Y Curitx, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies. No más, hasta pronto. Gracias.